Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo, tiene un cuarteto, sube un lento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuarteta, soy yo lento y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entro yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenes ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda L-U-C-K, Montana L-U-C-K, Montana Y me lo rento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda L-U-C-K, Montana Y me lo rento B-M-L Rompiendo